Ya no va algo como esperabas, a ese hombre como siempre, siempre con ese en la cara Dejo de un solo placer, te devuelve la esperanza Para mí no tengo sexo, ni sentimientos ni más nada Y soy todo a tu fuerza, hablando de la mañana Y me quedas a tu cuarto, y me sientes en tu cama Adivines mis deseos, cuando miro yo tu falta Un amigo que no puede, aportar más esas laras Y se quede y abrazarte, y enredarte en su alma Un amigo que se duele, porque sabemos lo que pasa Y tú sigues tan tranquila, y tú que no sabes nada Tú no sospechas que, cuando me besas, se lleva pegando mi cara Tú no sospechas que, cuando me rozas sin darte cuenta, me robas la cara Tú no sospechas que, cuando hablamos, no hay tiempo escuchar tus palabras Tú no sospechas que, cuando me rozas sin darte cuenta, me quisiera besarla Quisiera tenerla, tú siempre la mía Tú no sospechas que, te besa por más yo Tú no sospechas que, cuando me rozas sin darte cuenta, me quiero